El recuerdo que atesora a Kerem Bursin. Un momento especial para el actor turco. Desde hace ya tiempo, Kerem Bursin se ha ganado un sitio inamovible en la selecta lista de las principales estrellas del mundillo de las producciones audiovisuales de Turquía. Sin embargo, antes de llegar a la cima, el actor nacido en Estambul tuvo que pasar por diversos momentos, tanto buenos como malos, y experiencias formativas que le permitieron convertirse en una auténtica estrella. En ese sentido, en esta oportunidad, y con motivo del Día Mundial del Teatro que se celebra en la jornada de hoy. Kerem ha enseñado un recuerdo de lo más especial para él. Se trata, en definitiva, de un papel, pero no de uno cualquiera, sino de uno que nos enseña una de las diversas experiencias que ha atravesado la estrella turca en su trayectoria. ¿Queréis verlo? Concretamente, el también modelo ha enseñado un diploma que recibió en el año 2005, cuando tenía tan solo 17 años, con motivo de su meritoria participación en artes teatrales, en el Stephen F. Austin High School de Texas. Este certificado, remitido por la Junta Directiva de The International Tespian Society, da cuenta de que, incluso en su juventud, el oriundo de Estambul ya dejaba huella y enseñaba su talento para la interpretación. Maldita sea, me estoy haciendo viejo, fue la frase con la que Kerem Bursin complementó este emotivo recuerdo que compartió a través de su cuenta de Instagram. ¿Quién hubiera imaginado, hace 19 años, que estaba frente a una de las futuras máximas estrellas de Turquía? ¿Quién hubiera imaginado, hace 19 años, que estaba frente a una de las futuras máximas estrellas de Turquía? Por el talento que tenía ese mancebo, de seguro que a alguien se le pasó por la cabeza esa idea.